Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Con el presidente de Tesal, el señor Edwin Núñez, pero para ponernos en contexto sobre los temas que vamos a abordar, veamos lo siguiente. Durante varios años, El Salvador era uno de los países más afectados por las interrupciones de energía eléctrica que generaban un dolor de cabeza para los salvadoreños en sus hogares. Por esa razón, la empresa transmisora del Salvador, Etesal, inauguró la nueva expansión de la subestación San Martín como parte del plan de expansión del sistema de transmisión. La función primordial de este plan es la transmisión de energía eléctrica desde las plantas generadoras hasta los puntos de distribución. Esto implica el transporte de electricidad a través de una red de alta tensión que conecta diferentes regiones del país, asegurando que la energía generada llegue de manera eficiente y confiable a los consumidores finales. El titular de la institución, Edwin Núñez, afirmó que este proyecto beneficiará a más de 30.000 usuarios del oriente del área metropolitana de San Salvador, industrias comerciales y residenciales en San Martín, Ilopango y Cojutepeque. Además, las autoridades mencionaron que para responder a las crecientes demandas de energía y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico, Etesal también se dedica a la expansión y modernización de la red de transmisión. Esto incluye la construcción de nuevas líneas de transmisión y subestaciones, así como la implementación de tecnologías avanzadas para mejorar la capacidad y la fiabilidad del sistema. Para analizar la estabilidad y seguridad del suministro eléctrico, conversamos con el presidente de la institución, Edwin Núñez, en Diálogo 21. Le informó Jonathan Cortés. Muy bien, sobre estos y otros temas vamos a estar abordando hoy con nuestro invitado. Presidente, qué gusto saludarlo. Gracias, gracias Luis por tenernos aquí y poder saludar a todos los salvadoreños, tanto aquí a nivel nacional como toda la diáspora, toda esa gente que siempre está pendiente de este programa y por supuesto de todas las buenas noticias que tiene el gobierno, el presidente Nayib Bukele, que siempre vela por los salvadoreños. Tema energético, Etesal, cómo ha venido funcionando, proyectos que han inaugurado, hemos visto que también se está ampliando toda esta red. Explíquenos cómo va este tema. Como Etesal hemos estado todos estos últimos meses entregando todos los proyectos. El presidente Nayib Bukele nos encomendó trabajar sobre el tema de la transmisión de energía. Me gustó la introducción, te decía, porque lo explicaba bien. O sea, nosotros transportamos toda esa energía que se genera en el país, no importa la fuente, y la llevamos hasta las subestaciones, de las cuales tenemos 28 subestaciones a nivel nacional y de ahí se las entregamos para todo el tema ya de la distribución. Pero cuando decimos que Etesal es la columna vertebral del Salvador y que es una empresa de seguridad nacional, es porque si tú podés tener mucha generación, pero si esa generación no puede llevar toda esa energía alrededor del país, pues no hay desarrollo. Perdón, esta es parte de modernización, todo este sistema energético de nuestro país y separar las funciones como tal. Y ustedes específicamente de la creación se encargan en la mera distribución de energía. Sí, nosotros es la transmisión de la energía, porque hay generación, transmisión y después la distribución de la energía. Los privados. Pero, como siempre lo hemos dicho, Etesal era una empresa que antes nadie conocía, antes de iniciar ese gobierno del presidente, porque era una empresa que estaba por ahí y aún su personal, que es lo mejor que hay en esta empresa, ingenieros y cada persona especializada en el tema de alta tensión, le hemos dado un valor importante y hemos elevado a esta empresa que se vuelva no solo un referente en El Salvador, sino que a nivel centroamericano. centroamericano. Hoy por hoy El Salvador es un país ejemplo y lo hemos dicho en otros foros, donde realmente antes El Salvador, después de ser un importador de energía, hoy se vuelve un exportador. Pero no solo eso, también el presidente nos encomendó llegar a los lugares y a las zonas que por años, por gobiernos y gobiernos eran zonas olvidadas, como la zona de Chalatenango y Morazán. Hace unos meses inauguramos la subestación de Chalatenango y ahora esa posibilidad le da a toda la zona de poderse desarrollar, no solo creando más polos industriales, más polos turísticos, sino que también en el caso de la vivienda. Cuando hablamos de estas subestaciones y de la transmisión, es abrir en términos prácticos grandes carreteras de distribución de transmisión de energía. Sí, grandes carreteras de energía, digamos, ¿verdad? Porque el país cada día se vuelve más atractivo. Y desde la llegada del presidente, con todo el tema de seguridad física, seguridad jurídica, el tema de comenzar a abrir las puertas para que pueda existir mayor inversión. Vemos cada día más empresas en diferentes rubros, hasta empresas tecnológicas de nivel mundial, como Google, que recientemente se ha instalado en El Salvador y ha comenzado operaciones. Pero eso da la posibilidad que muchas empresas de los diferentes sectores o el sector turístico, hace también un par de meses inauguramos la subestación El Volcán. Esta subestación permite y da la posibilidad, no solo para el crecimiento de toda la zona turística del volcán, sino que también esto da la posibilidad a que más usuarios, un ejemplo, toda la zona del Valle del Ángel, que ahora se están construyendo diferentes viviendas, pueda desarrollarse. Vemos ya centros comerciales, vemos ya la construcción de viviendas, un polo de desarrollo totalmente. Y ese polo no hubiera podido tener factibilidad de energía sin la construcción de la subestación El Volcán. Entonces, donde llegamos o lo encomendado por el presidente Nayib Bukele es que llevemos ese desarrollo. Sin transmisión no hay desarrollo porque no hay la posibilidad de que estas industrias o estos sectores puedan desarrollarse o también que puedan conectarse mayor generación. ¿Esta es la visión principal de Tesal como tal que buscan ampliar? Como Tesal tenemos dos funciones. La primera es el mantenimiento de la red de transmisión. Y ese mantenimiento lo hacemos 24 horas, 7 días a la semana. Quiere decir que nuestros equipos están permanentemente trabajando en mantenimientos. ¿Cuántas subestaciones? Preventivos, solo preventivos, predictivos y correctivos. Los preventivos son todos los que preparamos para que no pase nada. Los predictivos utilizamos la última tecnología de software para poder simular que pase algo en la subestación y eso nos da la posibilidad de prever si está funcionando. Y los correctivos, por supuesto, si hay algún problema. Tenemos 28 subestaciones distribuidas alrededor de todo el país, casi 1.500 kilómetros de líneas alrededor de todo el país. ¿Y cuáles son los principales desafíos que representan, al menos en esta parte del mantenimiento de estas 28 subestaciones, que a diario deberán vigilar? Pues son varios. Primero, que tú manejas energía en alta tensión, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando decimos alta tensión? Digamos, nosotros somos interconectados en toda la región centroamericana a través del CIEPAC. Esta energía se maneja a través de 230 mil kilómetros. Ok. ¿Verdad? Entonces, toda esa energía. Y, ¿por qué? Entre mayor es la capacidad de las líneas, hay menos pérdida de energía. En la región se maneja 230. En el país, alrededor de todo el país, manejamos líneas de 115 mil. Esto nos permite, o sea, estas líneas, alguien se puede preguntar cuáles son esas líneas. Son esas que vemos en estas torres inmensas, ¿verdad? Y que recorren todo el país por diferentes zonas. Pero no solo el tema de la alta tensión, sino que estamos hablando de las alturas. Nuestros equipos son especializados, de veras. Y nosotros tenemos hasta, y siempre digo yo, buscamos lo último en tecnología. Tenemos hasta unos equipos que parecen como unas bicicletas. Que van colgadas en la línea y va pedaleando y se va moviendo alrededor de la línea, pues a una altura bastante considerable. Entonces, este es un trabajo muy especializado. Y nuestros equipos, todos los equipos de Tesal, desde los administrativos hasta los equipos técnicos, dan lo mejor cada día para lograrlo. Pero yo te voy a decir por qué. Cuando llegamos, la gente estaba como temerosa, como siempre. Y nosotros le dijimos, el presidente nos ha mandado a que hagamos esta empresa no solo la mejor del país, sino que busquemos siempre ser mejores en la región. Y empoderamos a la gente y le dimos el valor que se merece. Y comenzamos con innovación, comenzamos a desarrollar proyectos. Porque ahorita hemos estado inaugurando la subestación El Volcán, la subestación Tamanique, perdón, la subestación Talnique, la subestación Chalatenango y la subestación Apopa. Y ahí también inauguramos hace una semana la expansión de la subestación San Martín, de las cuales una de las subestaciones más importantes. No solo por su dimensión, sino que se conectan otras subestaciones a ella y puede derivar energía. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, si hay algún problema, se puede llevar la energía sin que los salvadoreños puedan tener ningún problema. Y si hablamos de infraestructura como tal, presidente, ¿cómo en la actualidad describiría la capacidad de nuestras carreteras de transmisión? Bueno, nosotros somos considerados un ejemplo. Hay países, no solo en Centroamérica, sino que en toda América Latina, que dejaron de invertir en la transmisión. Dejaron de tener esa visión. El presidente ha preparado al país para lo que está pasando, para tener la capacidad de recibir no solo la inversión local, sino que toda la inversión internacional que está llegando. Nuestras carreteras son de las mejores, si tú puedes hablar como el término de carreteras de la energía, son las mejores de la región centroamericana y es reconocido por los diferentes actores en la región. Y la otra cosa importante, el país tiene un promedio de consumo de 1,061 mega. O sea, es el promedio de consumo, ¿verdad? ¿Este promedio se saca mensual? Ese es un promedio que se va sacando en el mes. ¿Cuál es el...? Las situaciones de consumo de todo el país. Anda por un promedio de 1,000, 900 a 1,000, pero la 1,161 fue la última medición, la más alta que ha habido de demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solo la capacidad que ha ido aumentando, sino que también tiene que aumentar la generación. Y esto lleva a que el país ahora tiene otras fuentes de generación de energía. ¿Cuánto se está generando? Se está generando la capacidad instalada, digamos, que tiene el país, porque nosotros lo que hacemos es, en este caso, se cubre esa demanda. Pero los excedentes o otra energía que se pueda generar, lo que hace es, se vende en el mercado regional centroamericano, que eso se hace a través de la interconexión que tenemos entre Panamá hasta Guatemala y recorre todos los países de Centroamérica. La generación ha ido aumentando. El presidente siempre ha apoyado las generaciones verdes. Y hemos fomentado como gobierno que hayan más parques solares. También podemos decir que en este gobierno se creó el primer parque eólico del país, con la empresa Ventus, el cual está en Metapan. Y ya está funcionando. Y, por supuesto, ya hay más empresas buscando invertir en el tema de energía eólica. Pero hoy lo que vemos es, llegando a ETSAL a tocar la puerta, todas las semanas, diferentes empresas americanas, europeas, asiáticas, diciendo que queremos invertir en El Salvador en el tema de energía solar, ¿verdad? Y, pues, por supuesto, para conectarse a nuestra red de transmisión. ¿Esta conexión a cuánto llega y ya no se está comprando energía, entonces? Sí, antes El Salvador importaba un promedio de 22% de la energía que se consumía. Y hoy por hoy somos un exportador nato. Por supuesto, hay una variación 14, 16 de la energía que se exporta. Y esto es porque el país ha cambiado. Y, digamos, el presidente preparó al país en el tema de seguridad física, seguridad jurídica, traer inversión. Pero esto, ¿qué necesita? Necesita energía. Lo primero que preguntan, o sea, ¿hay capacidad? Honduras está viviendo unos apagones bien complicados. Racionamiento. Racionamiento de energía. ¿Y esto por qué se da? Porque no hay capacidad. Uno, o la red de transmisión está fallando. Y dos, por la capacidad de generación que no se ha preveído. ¿Cómo ir teniendo la estabilidad real del país en el tema energético? Si hablamos de proyectos de expansión, presidente, ¿cuál están trabajando actualmente como ETSAL? ¿Están siempre buscando este tema de expansión? Sí, ahorita estamos cumpliendo este primer mandato del presidente Nayib Bukele y diciéndole al pueblo salvadoreño, con estos proyectos que te he mencionado, hemos cumplido, ¿verdad? Hemos cumplido a los salvadoreños en el tema de transmisión de energía y, por supuesto, apoyar todas esas nuevas inversiones que se van generando. Pero también vamos más allá. El presidente nos ha pedido que desarrollemos un plan el cual pueda hacer y completar todo un anillo en todo el país y ese anillo pueda tener la capacidad de tener, por supuesto, la redundancia en diferentes áreas y comenzar a hacer anillos en las diferentes zonas, en la zona oriental, en la zona occidental y en la zona central, hacer estos anillos. Estamos trabajando sobre este nuevo plan de expansión, el cual lo estamos haciendo en conjunto con el Ente Nacional de Transmisión Eléctrica, que es la autónoma responsable del tema. Un saludo al ingeniero Juan C. Vega, quien preside esta autónoma y que trabajamos en equipo. Y, por supuesto, el otro equipo es con el equipo de SIGET. Entre los tres trabajamos la planificación de todo lo que es de expansión. Y algo importante, esto de dónde se saca toda la expansión que va a haber. Hay reuniones a través del Ministerio de Economía, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Turismo, para ver dónde va a estar ese crecimiento. Es decir, esto es la planificación a futuro para donde se necesite la conectividad. Así es. El Salvador está preparado hoy para el crecimiento. Y en el tema de transmisión, uno tiene que estar listo y el presidente quiere que estemos listos, no para cinco años más, quiere que estemos listos para 15 años. Porque el desarrollo que hemos visto en este país es un desarrollo inédito. Lo mencionaba. Y desafíos globales que representan al sector energético y cómo El Salvador está también cambiando a esa parte o transicionando en energías limpias o renovables como tal. Si hablamos de la participación del porcentaje actual de la generación de energía, ¿cuánto representan las energías limpias y a cuánto se buscaría llegar? Sí, hoy por hoy las energías, en este caso, energía solar, representan un 5% de toda la generación. Y también hay que decirlo, con la llegada del presidente se apoyó la construcción de también energía a través de gas natural, que es la de EDP, que está en Acajutla. Y esto representa una generación muy importante para el país y que ha venido también a dar tranquilidad y, por supuesto, a mejorar en los temas de eficiencia energética en el país. El Salvador hoy por hoy es un tema, el gobierno del presidente es un gobierno que representa también liderazgo en el tema energético en la región y estamos trabajando no solo en eso, sino que también hace unos días, hace dos semanas, hicimos con Huawei, con una empresa asiática, hicimos un foro donde comenzamos a lanzar todo el tema de las nuevas tecnologías que pueden utilizarse, no solo en el tema de transmisión, sino que a nivel general. En un foro que estuvimos hace quizás unos tres meses, allá por noviembre en Uruguay, en la Semana de la Energía de la región que organizaba OLADE, se hablaban de dos temas de los países, que los países, la preocupación del tema de que los países no estaban invirtiendo en transmisión y en almacenamiento o las baterías, porque las baterías trabajan en un tema de, entre mayor generación hay, generación solar, como recordemos que hay una nube y entonces hay variaciones de energía, eso entra a la red de transmisión y puede afectar la red. Nosotros hemos trabajado para evitar esto, pero ya también estamos trabajando en el nuevo plan como ETSAL de tener baterías no solo para la fluctuación de la energía, sino que también tener baterías para almacenar la energía y no que haya vertimiento de la energía porque no se está consumiendo. Y desde ETSAL también se busca apoyar la generación de estas nuevas tecnologías y también generar energía de forma diferente. Claro, con el presidente no solo tenemos que trabajar en el tema que nos toca, sino que tratar de buscar siempre apoyar los diferentes temas y es lo que hacemos. En la semana recibimos diferentes empresas, como digo, de diferentes lugares del mundo para apoyarlos, para apoyarlos en el que vengan y darle la posibilidad de que puedan instalarse en el país y seguir construyendo este país que todos necesitamos. Y no solo en ese tema, como ETSAL apoyamos a ANDA en el tema eléctrico, a CEPA también y a otras instituciones con todo lo que tiene que ver con el tema de energía. Porque ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele nadie trabaja como una isla, como antes. Ahora todos trabajamos con un solo objetivo y es servir a los salvadoreños, llevar beneficio a los salvadoreños y cada día buscar hacerlo mejor. Y sobre esto, mantenimientos, ya lo mencionaba desde ETSAL en las subestaciones, ¿generan algún problema a la población? Sabemos que a veces anuncian sobre mantenimientos que podrían generar algunas desconexiones momentáneas o ya con la interconectividad que se tiene, ¿se puede lograr esto y no afectar? Sí, lo que buscamos es las afectaciones mínimas y por eso el plan de expansión que antes, cuando ETSAL iba a dar un mantenimiento y quien saca fuera a los hogares son las distribuidoras por el mantenimiento que tiene ETSAL. Pero hemos ido buscando que eso se vaya minimizando al tener la posibilidad de llevar la energía por otra subestación. Por supuesto, recordemos que este es un tema, hace cinco años comenzó el presidente y hemos solucionado muchos problemas. Pero seguimos trabajando en solucionar y que los salvadoreños ya no tengan ninguna afectación por un mantenimiento, bueno, en el caso nuestro de ETSAL, y por eso estamos buscando todas las soluciones para que en el próximo plan de expansión podamos solucionar todo tipo de esos problemas. Y al final, con este tipo de desarrollos que se van dando en estos pueblos, lo que se busca también es, decía, potenciar, por ejemplo, zona de Apopa, que ya se tiene una nueva subestación, ¿cuál es la capacidad, por ejemplo? ¿Y para cuántos años se podría proyectar la capacidad instalada ahora en esa zona? Sí, aquí estamos hablando de servir no solo a Apopa, porque está en Apopa, pero no solo a el servicio de Apopa, porque pudiéramos decir, aquí está Apopa y el volcán está muy cerca, y en intermedia está Nejapa, que es la subestación, otra subestación, pero que este es un tema de la capacidad o del crecimiento que se está dando en las zonas, y es por eso que tanto la subestación, el volcán, que es la que apoya todo el suministro de toda esta zona de Valle del Ángel hasta llegar a Apopa, y la de Apopa, que apoya a toda la zona norte de la parte de San Salvador. Aquí estamos hablando de Tonacatepeque, estamos hablando del distrito de Guazapa y del distrito de Aguilares, toda esa parte es la subestación. Y nosotros vamos, desde que llegamos en este gobierno, preparando todo, no para que completar ciclo de cinco años, sino de que las inversiones se están preparando para que realmente puedan tener la capacidad de sostener el crecimiento del país, este crecimiento acelerado que hoy por hoy llevamos, y que se pueda ir avanzando en las zonas olvidadas del país. El presidente siempre piensa por todos los salvadoreños por igual, y en este caso, digamos, Chalatenango, que es una de las zonas más olvidadas y con menos población, y pudieras decir, ay, ¿para qué una subestación en Chalatenango? Pues eso es lo importante, el presidente le da el valor a los salvadoreños en la zona. Y esa era mi pregunta, ingeniero, porque ahora vienen temas regionales como tal. Me hablaba de la región norte de Morazán, en el oriente del país, ahora hablamos de la zona norte en Chalatenango, que habían estado sin... Olvidadas. Ah, sí, olvidadas. Olvidadas. Sí, ¿por qué? Porque decían, pues sí, casi no hay gente. En la zona norte, nunca hubo mayores inversiones en la zona norte, y ahora hay inversiones en todo tipo, en carreteras, y el mejoramiento de las condiciones. Pero también necesitamos la energía. Bueno, yo que soy, siempre digo, mitad chalateco y mitad santaneco, pero en Chalate el servicio de energía siempre fue deficiente. Deficiente. Y hoy por hoy, igual que en Morazán y toda la franja en la zona norte, y esto busca mejorar las condiciones, y no solo para los hogares, sino que para todo el crecimiento. Ahora se pueda llegar a instalar, porque están las condiciones, se pueda llegar a instalar una industria, o el crecimiento que está teniendo Chalatenango o Morazán con todo el tema turístico. Entonces, tienen la posibilidad. Hace unos días me reunía con la gente de Urbánica, del Grupo Dueñas, y me decían que gracias al apoyo, a la construcción de la subestación, yo les dije, no es gracias a nosotros, es gracias a la visión del presidente del crecimiento. Ellos pueden tener la factibilidad de conectar todas esas casas que van a ser. O sea, estamos hablando de cientos de casas en toda la zona, y es todo un desarrollo que sin la subestación El Volcán no hubieran podido tener factibilidad. Cuando nosotros decimos usuarios, no son personas, sino que un usuario es una familia. Una vivienda. O puede ser una industria, o puede ser un restaurante, o puede ser cualquier comercio. Un local como tal. Un local como tal. Entonces, la posibilidad de que más personas, de que más industria, de que más viviendas puedan hacer, está haciendo que el país se pueda desarrollar. Sale la columna vertebral del país, y es porque yo decía hace un momento también el tema de la seguridad nacional. Si hay alguna afectación en una subestación, esto no solo puede causar un problema eléctrico en la zona, sino que también puede causar en todo el país o en la región. Ya hemos visto algunos problemas que se dan por alguna línea en las subestaciones en otro país, y eso da afectación en el país. Sí, hace un par, o que me parece que el año pasado hubo alguna afectación regional por el tema. ¿Cómo está financiando ETSAL todos estos proyectos de expansión? Nosotros hacemos una planificación y vamos, todo esto se hace con préstamos que se hacen a los bancos, directamente bancos privados, ¿verdad? ETSAL es una empresa, gracias a Dios, hoy por hoy una empresa eficiente. ¿Banca Internacional? Sí, también trabajamos con la banca internacional. ETSAL es una de las empresas catalogadas como de las mejores empresas, y hemos logrado esto, gracias a, por supuesto, a ser eficientes, una buena administración y unas buenas finanzas, y hacer que ETSAL sea una empresa que todo el mundo conozca. Hace, y yo lo digo, justo hace cinco años la gente veía un logo de ETSAL que era una media luna azul, pensaban que era una empresa de cable. Llegamos, le pusimos un logo, empoderamos a la gente, y comenzamos a sacarle ese valor a ETSAL, que es una empresa que realmente valía la pena, no solo la inversión que el presidente planteó para darle estabilidad al país, sino que también como una empresa de las más importantes de este país. Bueno, ya nos va a contar cómo está la interna con el personal de ETSAL para mantener cerca de 4.000 torres, me parece que... Son cerca de 4.000 torres y 1.500 kilómetros de líneas. Muy bien, vamos a la pausa, conversamos con el ingeniero Edwin Núñez, presidente de ETSAL, y vamos a volver hablando sobre esto, cómo ha cambiado también la visión desde la interna de la institución. Sin duda, qué rico es disfrutar de Café Rico, así que lo invitamos a tomar un rico café esta mañana. Continuamos con más y conversamos con el ingeniero Edwin Núñez de ETSAL para hablar sobre también proyectos a futuro, lo que se busca. Me decía también que buscan y anunciaron un congreso de energía, el primer congreso como tal, organizado por ETSAL. Sí, primero decirle que es rico el café. Sí, es necesario. Hay que comenzar las mañanas, por lo menos yo con dos tazas de café y con café rico. Como mínimo. Quiero decirles que hace una semana hicimos un foro de energía con una empresa líder a nivel mundial, que es Huawei, y ese día comenzamos a hablar de las diferentes tecnologías y todo. Pero hicimos un anuncio muy importante. Por primera vez en la historia, el gobierno del presidente, Nayib Bukele, como gobierno vamos a hacer el primer congreso nacional de energía. Este congreso se va a desarrollar en noviembre, va a ser una feria donde vamos a tener diferentes empresas con la última tecnología, ya no solo en transmisión, sino que como es energía general, va a ser en generación, en transmisión, en distribución, pero también energía para uso de las empresas o tipos de tecnología que puedan usarse ya para las casas, como está muy de moda. Entonces, va a ser un foro donde, a través de las embajadas, vamos a invitar a las diferentes empresas para que participen en estos días que van a ser el congreso nacional de energía. Y esto es importante porque esto posiciona al país. Nosotros siempre hemos visto congresos de este tipo en otros países y pues ahora el atractivo y las empresas que quieren venir y estar en el país y participar en este desarrollo y crecimiento que se está dando. Y no solo vamos a traer empresas que vengan a exponer o a tener una exposición de sus productos de la tecnología, sino que también vamos a traer expertos internacionales de los diferentes organismos, de IRENA, de OLADE, y estamos buscando también que vengan referentes en diferentes temas y que sean foros donde se sienten y comencemos a discutir cómo se está viviendo o cuál es la visión que se está llevando en el tema de energía en las diferentes zonas. Se habla de ser más eficientes con lo que se tiene y a eso apuntan las tecnologías nuevas. Así es. Las tecnologías nuevas lo que apuntan es a mayor inversión en energías renovables y como lo dije hace un momento, a dos temas importantes que es la transmisión para poder sacar esa energía hacia donde se necesita, pero también el tema de almacenamiento que es lo que se está viendo hoy por hoy a nivel mundial porque hay muchas generaciones renovables, pero como decimos, si hay mucha generación pero como no la puedes almacenar, entonces en la noche no la puedes utilizar. Entonces el tema de almacenamiento se vuelve un tema muy importante y el almacenamiento en sus diferentes variantes que puedan existir. Pero no solo eso, vamos a traer empresas y expertos en temas de generación de diferentes tipos de generación como lo están haciendo en otros países y por supuesto en los temas de distribución también van a ser invitadas las empresas del área porque este congreso lo estamos haciendo no solo con ETSAL, el ingeniero Manuel Aguilar, superintendente de CIGET, lo estamos haciendo en equipo con él, o sea, es ETSAL y CIGET se va a realizar este congreso en noviembre de este año. Muy bien, y le preguntaba esto porque pasa desde los hogares que ahora buscamos ser más eficientes, evitar el consumo de energía como tal, pasa también por temas de tarifa que es importante los ahorros. Me lleva la pregunta cómo se hace la coordinación entre las dos vías, al final ustedes coordinan con los generadores, hacen la transmisión y cómo también está con las distribuidoras. Sí, nosotros tenemos una relación muy de trabajo en equipo. Aquí lo importante es poder hacer lo mejor y poder llevar esa energía a los salvadores. Entonces, las coordinaciones, yo siempre digo que la mejor coordinación es cuando uno es abierto y muestra qué es lo que está haciendo y nosotros por eso hemos estado como ETSAL diciendo hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo para que todas las empresas que tengan la posibilidad nacionales o extranjeras en el tema de inversión puedan hacerlo y sepan dónde hay posibilidad porque las nuevas generaciones lo que buscan es conectarse a una subestación de ETSAL para llevar esa energía hacia donde se necesita. La seguridad de todo este ecosistema es un tema crucial ya lo veníamos apuntando y las nuevas tecnologías también me imagino lo llevan a seguridad cibernética incluso. Se ha modernizado a tal punto la institución. Se está trabajando en todas las áreas no sólo en el nivel de software sino que también de hardware de los equipos informáticos para tener esa capacidad y esa robustez de poder mantener un sistema fiable pero también seguro por todos los temas de seguridad que existen. Pero también hablemos un poco de nuevas tecnologías en nuestra área de transmisión. Hace unos meses comenzamos un proyecto muy importante el cual estamos en construcción que es la SmartVal que son equipos que pueden hacer la energía viaja sobre la línea sobre una línea y esa línea puede tener una afectación de la energía y esto puede causar un cortocircuito. La SmartVal lo que hacen es distribuyen en las diferentes líneas la energía y esto hace que no haya sobrecarga de energía y no pueda haber afectación. Uno puede oír eso muy sencillo. Estuvimos hablando con estos esto es reciente hace cuatro años crearon esa tecnología y lo importante es que nosotros nos reunimos con los que inventaron la tecnología que son personas de unas universidades de Estados Unidos y inventaron eso y después por supuesto lo patentaron y ya tienen una empresa muy importante y muy grande la cual aún hay estados en Estados Unidos que están el gobierno subsidiando para que lleven esa tecnología y El Salvador es de los primeros en tenerlo ningún país de Centroamérica tiene ese tipo de tecnología y en América Latina solo lo tiene Colombia nos estamos preparando no estamos buscando hacer lo mismo porque cuando tú haces lo mismo el resultado es el mismo nosotros estamos buscando siempre como gobierno el presidente Nayib Bukele romper el esquema y llevar lo mejor para que los salvadoreños puedan tener en este caso energía de calidad solo se me hizo el símil de la tecnología de los frenos de ABS una distribución exactamente una distribución de carga en los frenos de los vehículos para evitar una sobrecarga en una sola llanta exactamente implementando todas estas tecnologías y llevando estas subestaciones y llevando el desarrollo la la comunicación con las comunidades como es porque al final también cambian realidades en los sectores y me imagino que la gente se pregunta cuando van a llegar a invertir en una comunidad si nosotros como lo hacemos a nivel más digamos macro porque es a la línea de alta tensión pero eso conlleva el plan pero hablando de las comunidades hay algo importante en la reciente pandemia que nosotros vivimos vimos a todos los equipos de Tesal y voluntarios porque yo solo les dije miren yo les garantizo que todos los días voy a estar a las 4 de la mañana para que nos vayamos a las 5 a llevar los paquetes de alimentos a cada casa como el presidente nos pidió y entonces lo hicimos y nos asignaron en ese momento dos departamentos Chalatenango y Santana saludos para todos no es porque yo haya sido como dije mitad Chalateco mitad Santaneco fue casualidad pero nos asignaron esos dos y todos los días salíamos y la gente nosotros veíamos y lo veíamos en su canal y en otros veíamos todos los carros de Tesal con soldados con policías llevando estos paquetes de alimentos entonces eso dice esta empresa no solo trabaja en la parte eléctrica no solo apoya a otras instituciones sino que también es un músculo para el gobierno para el presidente que lo tiene a disposición para apoyo en diferentes temas cuando hubo unas lluvias también nuestros equipos fueron quitaron árboles ayudaron en diferentes temas ya no somos exclusivos o no estamos ahí sino que y como insisto cuando se trabaja con el presidente Nayib Bukele todos tenemos que estar a disposición 24-7 y más con los equipos tan valiosos de personal que tiene Tesal y me lleva una pregunta también que son dudas que al final surgen entre la población el impacto ambiental de las operaciones de Tesal como tal muchas de estas torres están en zonas agrícolas por ejemplo muy alejadas de ciudades ¿hay algún impacto ambiental o cómo se reduce? Sí nosotros tenemos un equipo hay una unidad ambiental en Tesal que analiza todo ese posible impacto ambiental y se minimiza realmente es mínimo nuestras torres pasan por bosques por ciudades y no hay mayor afectación y por eso es que se busca la altura en las torres por eso es que se busca la distancia entre torre y torre para que esto lleve la menor afectación no solo a la flora y la fauna sino que también la menor afectación en general muy bien ingeniero ha sido un gusto gracias por este tiempo y explicarnos más sobre la transmisión de energía en nuestro país no gracias a ti Luis y gracias al canal por siempre permitirnos llevar la información a los salvadoreños y decirles que como gobierno del presidente Nayib Bukele estamos cumpliendo en todos los temas y en el tema de energía decimos misión cumplida a todos los salvadoreños muchas gracias y bendiciones a todos y también a la diáspora verdad hay mucha gente que mira este programa en todo Estados Unidos en Italia o en diferentes países mandarles un saludo muy bien muchas gracias hemos conversado en la primera parte con el ingeniero Edwin Núñez presidente de Tesal vamos a la pausa tenemos más al volver hay más diades gracias por continuar con nosotros y el mar recuerde que nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es hogar de miles de especies por ello Banco Agrícola está protegiendo los manglares busca proteger esta zona de nuestro país a través de una cuenta especial la cuenta del mar ustedes suban a esta ola de los que cuidan el océano y conozca más en BancoAgrícola.com pleca cuenta del mar es de Banco Agrícola continuamos con más y en esta segunda parte de diálogo ya está con nosotros nuestro segundo invitado Eduardo Escobar él es director ejecutivo de Acción Ciudadana a quien saludamos y le damos la bienvenida Eduardo que gusto buenos días gracias por la invitación siempre un gusto un saludo a la audiencia muchos temas de los que vamos a hablar el Salvador está pasando hoy mismo diríamos por una etapa de transición de cambios estructurales en temas administrativos políticos como tal pero quiero que empecemos hablando de lo que hizo la última legislatura la última sesión plenaria en legislatura para empezar conociendo su opinión sobre este acuerdo de modificación del artículo 248 de la constitución de la república que fue aprobado por la asamblea legislativa anterior previo a una ratificación de esta bueno yo creo que en primer lugar hay que decir que la anterior legislatura inició de mala manera su gestión con la destitución de los magistrados con la destitución del fiscal porque fue una un procedimiento arbitrario no apegado a la constitución y cierra de igual manera con una decisión con un acto legislativo que es ilegítimo que es inconstitucional el que el reformar la constitución el emitir el acuerdo de reforma constitucional por ya las razones que creo que muchos han escuchado y que varios han dicho el tema de la dispensa de trámite en primer lugar una reforma a la constitución no se puede hacer de esa manera en segundo lugar el periodo en el que debía hacerse la reforma ya había concluido porque recordemos que una reforma a la constitución tiene que estar entre elecciones legislativas para que la ciudadanía pueda pronunciarse y eso no sucedió es decir tendría que haberse aprobado este acuerdo de reforma antes de la elección legislativa para que la ciudadanía se pronunciara si estaba de acuerdo o no con eso entonces digamos ahí hay otra inconstitucionalidad y por eso digo que cierra la asamblea la legislatura anterior de mala manera violando de nuevo la constitución un grupo de abogados y de ciudadanos llamémoslo así ya se presentó ante la sala de lo constitucional a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre este acuerdo ¿podría tener algún freno en esta instancia? no yo creo que debemos de estar clara la ciudadanía y todos debemos de estar claro que en este momento el sistema de frenos y contrapesos que establece la constitución no funciona solo está en la constitución pero en realidad no hay ningún contrapeso al poder del presidente en este momento y eso digo tenemos que estar claro y eso es lastimoso en el sentido que se venía construyendo en estos últimos años esa institucionalidad de control de contrapeso al poder político que no se había tenido antes y eso es lo digamos lo relevante porque cuando digamos en general cuando gobernó arena y buena parte del gobierno del FMLN no se dio ese contrapeso institucional sino que las decisiones se tomaban por el ejecutivo y por la asamblea sin tener digamos un mecanismo de validación un mecanismo de calibración de esas decisiones y entonces pasaba lo que pasaba ya medidas que afectaban a la población sin ninguna manera de frenar esas decisiones y entonces en los últimos años se estaba construyendo eso como frenar el poder político funcionó en algún momento este equilibrio de pesos particularmente con o sea desde la sala de lo constitucional se dio este este contrapeso la sala 2009 2018 y la 2018 2021 no quiero ver 2018 terminaban en 9 años 2027 que fueron los destituidos ahí se dio un contrapeso tal vez no el idóneo pero si hubo un contrapeso también tuvimos por momentos y un lapso de tiempo al instituto de acceso a la información porque si usted se recuerda Luis las instituciones se negaban a dar información y el instituto jugó un rol importante de contrapeso y digamos tutelando el derecho ciudadano para que se informara la población de diferentes ámbitos de la vida política entonces se dio ese contrapeso en un momento no el ideal no el suficiente pero si se dio y esto se vino abajo y entonces con la pregunta ¿hay una posibilidad de que se frene esta reforma? institucionalmente no y previendo esto con base a lo que ya ha expuesto se viene esta nueva legislatura los nuevos diputados están prácticamente a un paso de poder ahora ratificar esta reforma constitucional y después queda habilitada la posibilidad de poder reformar la constitución esto igual puede dar paso a que la legislatura actual también comience de mala manera su gestión aprobando una reforma a la constitución que no es legítima se preveía que en las primeras plenarias se iba a hacer pero no pasó sí pero yo creo que es un punto prioritario porque si usted se fija la manera en que lo aprobaron en primera vuelta en el acuerdo de reforma fue apresurado con dispensa de trámite y todo esto entonces igual les corresponde ratificar esto por la razón que dejarían abierto si lo aprueban en un par de plenarias dejan abierta ya la posibilidad de reformar la constitución en un madrugón en una plenaria se sientan y lo aprueban y esto es importante porque se vienen elecciones de funcionarios y entonces ahí va a tener margen la asamblea por ejemplo para cambiar el procedimiento o cambiar quienes postulan a los magistrados del tribunal suprano electoral que es la que más cerca está que es la que viene más más cerca exacto pueden cambiarlo y no van a necesitar de que esa reforma pase a la siguiente legislatura para que se apruebe sino que ellos lo pueden aprobar en este momento porque ese es otro de los puntos se le ha dado con esta reforma a la constitución se le ha dado superpoderes a la asamblea legislativa o sea una legislatura tiene el poder de cambiar la constitución sin mayor trámite entonces es un tema ¿vas a ser una constituyente como tal? prácticamente se constituye en la constituyente originaria casi que eso se hace esta asamblea y puede aprobar las cosas inmediatamente entonces aprueban ratifican la reforma ellos pueden aprobar por ejemplo esta modificación al a quienes postulan a los magistrados del tribunal supremo electoral ellos pueden cambiar todo digamos la configuración del tribunal supremo electoral que yo no creo que lo haga en este momento sino que lo que más les podría interesar es evitar que la oposición ocupe puestos en el tribunal supremo electoral con designando magistrados entonces eso es como la urgencia y luego recordemos viene la elección del fiscal viene la elección de un tercio de magistrados de la corte suprema de justicia también entonces son elecciones importantes que digo si ellos quieren modificar como se realizan estas elecciones quienes los proponen quienes participan pues tienen ya tendrían ya la reforma abierta con esta reforma a la constitución que hemos comentado ¿qué impactos tendrían reformas pese a que no conocemos como tal un pliego de reformas o en qué sentido irían bajo esta administración ¿qué impactos consideran que estarían sustentando estas? depende digamos en la elección de funcionarios por ejemplo lo que mencionaba le corresponde a los dos tres partidos que compitieron en la elección presidencial y que obtuvieron mayoría de votos proponer candidatos al tribunal supremo electoral pueden cambiar eso ya que terminan bueno si hay varios funcionarios en julio terminan también en junio termina los periodos de la corte suprema de justicia de algunos magistrados pero creo que los suplentes los titulares terminan en septiembre viene la fiscalía el 5 de enero del 2025 por ejemplo en el tema de la elección de corte suprema y que tal que dice quitemos a los abogados de la participación en la elaboración del listado porque recordemos que el CNJ envía un listado de 30 de 30 candidaturas a la asamblea y de ahí tiene que elegir 15 de estos provienen de la elección de los abogados y que tal que los saquemos a los abogados de la elección por ejemplo eso puede pasar quitemos la atribución al CNJ de proponer candidatura o sea puede pasar cualquier cosa que digo todavía no sabemos por donde puede ir digamos la decisión de cambiar la constitución tribunal supremo electoral 31 de julio y como decía pueden separar ya las atribuciones del tribunal crear dos instancias porque se ha hablado mucho de un colegio electoral y un tribunal pueden hacer eso una sala pueden digamos desvincular el periodo de los magistrados del tribunal a la elección presidencial por ejemplo pueden cambiar quienes postulan porque eso es digamos van a tener en su mano poder hacer todo este hacer todo este tipo de cambios bueno vamos a ir a la pausa conversamos con Eduardo Escobar el director ejecutivo de Acción Ciudadana pausa comercial volvemos en breve nos informamos también con el avance de Telenoticias Melancio gracias por continuar con nosotros ya nos informamos también con Telenoticias Megavisión conversamos con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y vamos a hablar sobre bueno estamos hablando sobre estas reformas que podrían realizarse a la constitución de la república y hablemos de la actual de esta nueva configuración después de hacer cambios en esta estructura como tal bajar de 84 a 60 diputados como ve la nueva configuración de la asamblea legislativa desde la instalación bueno retomando este tema del cambio por la reforma que ellos hicieron lo que los datos nos muestran es que la la reforma al código electoral en el sentido de disminuir diputados y cambiar la fórmula electoral lo que buscaba en realidad era generarle una ventaja al partido oficial esa era digamos la intención de hacer esto nosotros ya hicimos ahí un par de ejercicios y obviamente por el apoyo popular que tenía el partido siempre iba a ganar una mayoría pero si no se hubiera hecho el cambio de de los diputados ni el cambio de fórmula y el voto en el exterior se hubiera distribuido de otra manera la oposición hubiese tenido un 30% de los curules entonces aún sin incidencia en voto como tal pero si si o sea no tenían controladas las mayorías pero el partido nuevas ideas no hubiera tenido los tres cuartos de los diputados lo que se ha autorrecetado como procedimiento de reforma constitucional o sea no lo hubiese obtenido por si solo obviamente con sus aliados lo hubiera llegado pero eso le tenía un costo político pero el punto es de que pese a que la oposición no hubiese tenido control de las decisiones pero no es lo mismo hablar de un 30% de los diputados de la oposición mayor representatividad exacto a tener tres diputados o sea más que representatividad vos es que yo creo que son varios factores o sea representación de de los grupos de las personas de la parte de la población que votó por ellos también ejercen un rol de control político digo aunque no inciden en las decisiones pero un control político informando mire quieren hacer esto quieren aprobar de esta manera esto o sea hubiese tenido más digamos más voces la ciudadanía para escuchar lo que está pasando adentro del legislativo esta responsabilidad ahora recae en tres diputados que han dicho abiertamente opositores claro o sea queda en un contingente más reducido de diputados y diputadas esta este jugar este rol tratar de llevar discusión y análisis al interior de la asamblea porque en el bloque anterior que hablábamos cómo comienza cómo termina pero creo que también es importante analizar el desempeño que ha tenido esta legislatura recién pasada y esta cómo se prevé que va a tener se ha perdido un elemento fundamental en el tema legislativo que es el tema del debate del diálogo parlamentarismo el parlamentarismo como tal eso es lo que se ha perdido porque aunque no le guste y se quejen de esto pero ellos son la asamblea es un pasapapeles son funcionarios que solo tocan apretan el botón nada más no o sea no realizan esa labor de análisis estudio de diálogo social o debate social sobre las propuestas que se van a aprobar sino que simplemente en automático lo aprueban alguien puede decir pero es que para qué se va a debatir para qué se va a dialogar es que el debate del diálogo el enfoque o la lógica es que mejoren los productos legislativos que se están preparando que se van a aprobar esa es digamos la idea de que una iniciativa legislativa se discuta se dialogue sobre la misma se invite por ejemplo a diferentes sectores que puedan verse involucrados con la legislación que se va a aprobar para que den su opinión para que den aportes para mejorar o sea el diálogo y el debate de ninguna manera hay que verlos como obstaculización a la labor sino que al contrario como herramientas que van a mejorar el producto legislativo entonces eso se ha hecho a un lado no digo que antes eso era digamos perfecto no estoy diciendo eso pero si había un nivel mayor de diálogo y de debate sobre las iniciativas que se iban a aprobar ya que muchas veces derivaban en que se cambiaran algunos aspectos de la ley porque algunos involucrados señalaban la inconveniencia de alguna regulación entonces pasaba eso o la ciudadanía incidía las organizaciones por medio de la sala de lo constitucional frenando algunas de estas iniciativas ¿cómo se ve la nueva configuración por ejemplo de representación en junta directiva de esta nueva asamblea legislativa? prácticamente no cambió sí no y partamos de algo obviamente por la cantidad de partidos que en un momento se tenía en asamblea se amplió la junta directiva para darle cabida a todos y que llegó a un número sí que creo que también era un tanto absurdo 16 o 14 directivos se hubiese buscado otra manera digamos de generar correlación y representación en la junta directiva pero obviamente ahora lo han bajado porque hay menos partidos y bueno vamos a ver si eso en realidad se traduce en un beneficio para la gente también se hace una modificación en la primera sesión plenaria sobre el reglamento interno de la asamblea y bajan de 20 a 8 comisiones decían también pasa por un tema administrativo del trabajo interno en las comisiones que solo 60 diputados no iban a poder atender 20 comisiones ¿cómo se ve esta distribución de los temas? se criticó desde la oposición en esa misma sesión plenaria que habrían algunos temas que se habían eliminado aunque la justificación era que estaban incluidos dentro de estas comisiones si pero si la comisión se llama seguridad nacional y ahí le marca cuál es el enfoque de esa comisión si no es digo hay que fijarse en los nombres de las comisiones a qué es lo que le han dado prioridad alguien puede decir sí pero es que esa comisión también va a trabajar los otros temas pero es bastante simbólico el nombre que se le da a una comisión porque eso ya da un indicativo de la orientación que va a tener eso en primer lugar y lo otro Luis que yo creo que no hay que perder de vista algo las comisiones tienen un rol fundamental en el trabajo legislativo porque son esas instancias donde se analiza donde se estudia donde se debaten las propuestas ahí es donde ahí llega ahí llega y ahí se elabora y ahí va eso cuando tenemos una asamblea legislativa que en realidad ejerce el parlamentarismo pero en esta legislatura y en anterior donde eso ha sido lo ausente donde solo responden a la agenda del presidente entonces que hayan 20 que hayan 8 o que no hayan comisiones no es relevante en realidad o sea porque no estudian las comisiones no sirven para eso las comisiones lo que sirven es para quitarle una coma ponerle una palabra eso es lo que hacen y eso es lo que dicen que estudian entonces digo tal vez puede sonar un tanto como chocante pero si en realidad no cumplen su rol las comisiones entonces la disminución no va a tener ningún efecto se criticaba sobre esa parte justo en esta misma sesión plenaria en la número 1 de esta legislatura la vicepresidenta del congreso decía que justamente para evitar esta crítica se había hecho esta nueva configuración y que buscaban esta vez más trabajo que todo el trabajo legislativo que llegue al seno del pleno salga desde el trabajo de comisiones habrá que esperar si habrá un cambio en esto o no se yo no creo yo no creo Luis porque veamos la cantidad de iniciativas que fueron aprobadas con dispensa de trámite en la legislatura anterior y no es tanto tal vez el número de iniciativas aprobadas bajo ese mecanismo sino que estamos hablando de temas sensibles todo el régimen de excepción se aprobó o la mayoría yo me atrevería a decir casi todo con dispensa de trámite la mayoría temas de aprobación de deuda o cambios en el presupuesto dispensa de trámite son pocas las leyes o las reformas de temas prioritarios que pasaron por comisión que habrán hecho el proceso de formación de ley completo exacto aquí acaba de decir el término el proceso de formación de ley como lo manda la constitución porque la dispensa de trámite es excepcional y es una herramienta válida cuando hay una emergencia cuando las circunstancias lo demanden no como ellos lo han estado utilizando que ojo han utilizado la dispensa de trámite tal como se cuestionaba que la usaban los partidos de oposición cuando tenían el control legislativo o sea aprobando cosas por dispensa de trámite simplemente para no pasar por todo el proceso de formación de ley para que no hubiera debates sino que simplemente se aprobara entonces por eso digo que si reducen esto va a mejorar la eficiencia y al final todo lo aprueban por dispensa de trámite y no viene de la asamblea la propuesta viene del presidente entonces digo ahí creo que no va a haber un cambio sustancial muy bien Eduardo hacemos una pausa 7 de la mañana 44 minutos vamos a hablar también al volver sobre esta nueva configuración municipal que tremendo reto tienen ahora en la configuración de estos nuevos 44 municipios pausa volvemos en breve gracias por estar con nosotros y gracias a todos los que también nos escriben en las redes sociales de diálogo 21 gracias por sus aportes continuamos conversando con Eduardo Escobar director de acción ciudadana y vamos a hablar del tema porque las reformas electorales también tocaron la reducción de municipios Eduardo de 262 pasar a 44 como analizamos estos primeros 21 días sobre el trabajo de las nuevas municipalidades y tremendo reto administrativo entrando a esta nueva configuración si digamos hay temas operativos y hay temas legales que habría que indagar y digo habría que indagar porque hay poca información respecto de cómo se está desarrollando esos procesos en cada municipalidad sobre todo aquellas que son más grandes y que tienen más población temas administrativos operativos digamos con cómo están prestando los servicios si las municipalidades mantienen un cierto nivel de prestación de servicios a la comunidad por ejemplo recolección de basura alumbrado público etcétera cosas que le corresponden a la municipalidad y que deberían de ser básicos sí y que tendrían que estar cumpliendo a cabalidad lo otro el tema legal es que siempre se ha mencionado el tema de por ejemplo las ordenanzas qué ordenanzas están vigentes por ejemplo en San Salvador Centro cómo se van a unificar sí o sea qué es lo que va a pasar yo sinceramente no he escuchado cómo está tratando ese tema las municipalidades o sea qué es lo que tienen vigente ya aprobaron todas las ordenanzas que van a regular el tema de impuestos municipales ya lo homologaron qué es lo que han hecho o se mantiene las tasas diferenciadas etcétera o sea hay temas que digo habría que indagar un poco más qué es lo que está pasando en esos ámbitos a nivel municipal ¿y poca información en torno a esto? yo en realidad desconozco mucha información y de hecho la noticia que se supo era de que se iba a mantener las sesiones de consejo cerradas aquí en San Salvador Centro ya que no se iban a dar a conocer bueno no acá Simón Paz nos dijo que había un acuerdo para que para que se abrieran y que estaban viendo el mecanismo que se iba a utilizar y que eso fue lo que se supo de que se había tomado ese acuerdo de no revelarlas claro eso si no lo sabía pasará por por temas ahora mismo que nos hemos enfocado por ejemplo porque el primer día cuál es el mensaje de muchas de las instalaciones de estos consejos se conoció de aumentos de salarios que fue lo primero de frente a la población ¿cómo se ve esto? no obviamente hay que digamos dimensionar el tema cada municipalidad tiene autonomía o se supone que tiene autonomía en lo administrativo en lo financiero etcétera entonces puede tomar ese tipo de decisiones de aumentar el salario de los funcionarios eso lo puede hacer el punto es si eso es conveniente si eso es digamos prudente dada una situación económica complicada que puedan tener las municipalidades ahí es donde viene digamos el debate y obviamente de cara a la población nunca está bien visto que un funcionario se aumente el salario o sea es raro el caso donde la gente diga ah está bien se lo merece o sea por lo general se tiende a cuestionar mucho el que un funcionario se aumente el salario y quizás esta parte se criticó mucho de que fuera el día uno quizás sin conocer la estructura económica de los municipios o como se va sí también eso o sea porque no voy a llegar a ponerme un salario de cinco mil dólares cuando la municipalidad lo más que me puede pagar son dos mil o tres mil dólares por poner un ejemplo sí claro o sea son temas que pasan y que bueno al final la opinión pública negativa contra esta medida hizo que en algunos casos se retrocediera sí se revirtiera mucho estos acuerdos pero pero al final ahí es donde viene el punto no hay que perder de vista estos temas porque siempre se espera que baje digamos la efervescencia de la opinión pública y se vuelven a meter pero pero el punto es más allá digamos del tema de los salarios y todo esto es si van a lograr las municipalidades atender de mejor manera que las antiguas municipalidades la digamos las necesidades de la población fue el objetivo con el que se hizo esta reducción supuestamente una también mejor distribución de recursos es que ese es el discurso oficial verdad de que se hizo para mejorar los servicios municipales evitar corrupción etcétera pero igual hay que decirlo la reforma digamos tenía varios varios objetivos uno concentrar poder concentrar el poder en pocas manos temas electorales como tal tema electoral concentrar en pocas manos de nuevo y esa ha sido la lógica de la del enfoque municipal de este gobierno que el presidente tenga control sobre la gestión municipal porque desde la don ahí se ejerce un control porque se aprueba presupuestos se aprueban obras ahí hay control entonces el enfoque en realidad y o sea la motivación no era tanto el generar mejores servicios sino que generar una ventaja electoral al partido y mantener el control del territorio se hablaba también de ahorro por reducción de cantidad de funcionarios públicos pero eso creo que va a ser marginal al final o sea lo que se le pagaba a un consejo municipal etcétera porque digamos el grueso de una planilla de una institución pública no es de la dirección sino que el operativo del equipo operativo del personal operativo es el que el que paga o la prestación de servicios que prestaba la municipalidad y no estoy defendiendo de ninguna manera que los alcaldes ganen o que hubieran 262 municipios no es el tema sino que el ahorro no necesariamente pasa por una disminución de tamaño no necesariamente pasa por eso se dio un plazo se hicieron algunas reformas incluso tienen dos años para hacer esta homologación es un tiempo prudente y también lo pongo así porque de cara a la gente ellos quieren que ya mismo empiecen a resolver problemas es que si se hubiese hecho pensada esta reforma porque yo creo que acá de repente tuvieron la idea de cómo mantener el control y reformemos de esta manera el número de diputados reformemos de esta manera los consejos municipales yo sinceramente así lo creo que pasó no es que era un plan orquestado desde antes sino que las circunstancias los movieron a probar esto digo esto ¿por qué? porque si esto hubiese sido pensado este proceso lo hubieran iniciado hace ya un par de años para hacer una transición ordenada y no generar ningún inconveniente o sea y no generar dudas por ejemplo y a esta altura probablemente ya tuviéramos una reconversión de de los municipios ya terminada al momento de que asuman las nuevas autoridades pero no se hizo así ahora se está haciendo se está haciendo entonces digo está por verse cómo funciona el cambio en el en el sentido de si le brinda o no mejor servicio a la ciudad bueno y eso lo iremos viendo en el camino en el desarrollo antes de finalizar me gustaría un análisis sobre ya se viene la nueva investidura presidencial habrán cambios en el gabinete una de las grandes preguntas qué debería de hacer como mensaje el presidente Bukele en torno a dio una cadena nacional en la que dijo que iban sus funcionarios iban a ser investigados habrán cambios sustanciales bueno yo creo que va a depender de la satisfacción que pueda tener el ejecutivo con la gestión de algunos de sus ministros va a depender mucho de eso va a depender también de la voluntad de cada ministro si va a querer continuar como ministro yo creo que depende de muchos factores el presidente al que va a tomar las decisiones si mantiene su equipo o si da un giro de timón y cambia a muchos funcionarios que recordemos que en algunos cargos importantes se ha dado una rotación continua de los titulares o sea personas que llegan no me acuerdo qué cartera de estado tenía cuatro o cinco titulares en todo este periodo entonces ahí el punto es que obviamente se tienen que colocar a las personas con la capacidad técnica la capacidad política para digamos llevar adelante una cartera de estado ¿a qué rubro le deberían de apostar? bueno el principal problema de la población es el económico eso es lo que dicen las encuestas la economía dividido digamos en varios ámbitos falta de trabajo trabajo no bien remunerado el alto costo de la vida el punto que tendría que enfocarse el gobierno de resolver son esos temas pero obviamente va a encontrar limitaciones por sus mismos recursos por las condiciones de país las condiciones de país entonces pero a eso es lo que le tendría que apuntar muy bien Eduardo gracias vamos a hacer un análisis previo bueno posterior a toda esta investidura y una nueva configuración también ahora mismo en el nuevo gabinete no gracias por la invitación siempre un gusto un saludo a la audiencia muy bien y a usted amigo televidente le recuerdo que una noche mágica estará acá en exclusiva por canal 21 muy pronto ya podrá ir ganando sus entradas en toda la programación de grupo megavision que tenga un feliz día lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país peace ¡Gracias!